Hola chicas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Estamos en la cuarentena, chicas, y no tenemos quien nos auxilie con ese color oxidado que se nos está poniendo y otras por ahí están con las canas que se les está amarillentando, otras sub rubio, se ha puesto un amarillo horroroso o por ahí el castaño se ha puesto un anaranjado también terrible. Entonces necesitamos ayuda urgente y necesitamos saber qué hacer porque no queremos ningún tinta. Algunas que recién empiezan no tienen el shampoo matizador, otras se les acabó y no tienen con esta cuarentena a dónde ir a comprar. Para eso he creado este video. Después de mucho research he encontrado una receta casera para matizar esos amarillos terribles y neutralizar. Yo no sé si ustedes saben la teoría de color. ¿Saben la teoría de color? Les voy a enseñar. Este es el círculo cromático. Vemos que los colores primarios están ubicados estratégicamente. De modo que al combinar dos de ellos se obtienen distintos colores de verde, distintos colores de anaranjado y distintos colores de violeta. A su vez podemos ver los colores opuestos que sirven para contrastar o para neutralizar. En el caso del amarillo el violeta lo contrasta o lo neutraliza. Y eso es lo que necesitamos. Ya vieron la teoría de color. Ya saben que el amarillo se neutraliza con el azul o con el morado, esos colores. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es utilizar la famosa violeta de genciana. Acá en el Perú cuesta dos soles. Vamos a hacer una receta con solamente dos ingredientes básicos y con eso se nos va a solucionar la vida. Acá este pechito se va a inmolar por ustedes. Y voy a hacer la prueba con mi propio cabello a ver qué tal me sale. Escúchenme bien. Antes de empezar vamos a tener ciertas consideraciones. Si tú tienes el pelo amarillo o si tienes el pelo naranja o rojo, o sea, se te ha puesto oxidado. Ahí yo te voy a recomendar que utilices un poquito más de violeta de genciana. Que si tú eres una mujer canosa como yo, o sea, que ya tienes la transición hecha y se te acabó el shampoo, ¿no? Ahí tú vas a utilizar menos violeta de genciana si no quieres terminar con la cabeza morada, ¿no? A menos que te guste tener el pelo morado y lo puedes utilizar igual en mayor cantidad. Lo que yo recomiendo es utilizar dos gotitas para las que son cabello canoso y solamente matizarlas, para matizar las canas. Y para matizar el cabello oxidado, el tinte oxidado, sí yo recomiendo utilizar cuatro gotitas de violeta de genciana. Vamos a combinarla con nuestro reacondicionador usual. Yo recomiendo que sea un reacondicionador blanco. Vamos a pasar a los ingredientes. Y listo chicas, ahora sí vamos a empezar. Les recomiendo que utilicen un polo viejo por si se manchan, porque la violeta de genciana mancha, pero así como loco. Entonces, vamos a ponernos la bolsa así. Yo me he humedecido un poquito el cabello, por si acaso. Voy a poner un clip acá, yo agarro un guanchito nomás. Me lo voy a poner así. Ahora sí, me voy a poner mi guante. Voy a quitarme mi... Entonces me voy a... A partir en dos. Disculpen el eco que se escucha, ¿ya? Ya, me lo sigue haciendo así. Se dan cuenta que acá tiene un poco amarillo. Está amarillo. Vamos a neutralizar eso. Todo lo que hago por ustedes, ¿ah? Pasan ahí. Yo porque las quiero. Ya, a ver. Ahora sí. Acá tengo mi frasquito. Ha quedado medio morado, no tanto, ¿ya? Yo le he echado dos, porque quiero probar. En caso necesitara más, ¿ya? Le voy a echar más. Pero entonces empecé. Voy a ir sacando con el lápiz y me lo voy a ir echando. Por si acaso, solamente es un rato nomás que se usa. Es al toque, porque te lo tiñe rápido. ¡Ah! ¡Es un nervio! Uy, ya la vi que se va a quedar morado esto. ¡Ah! Puede ser rápido. Se ve mala, ¿no se ve mala? Pero jamás saldría así. ¿Quieren una canción? ¿Han escuchado? Ya, chicas. Así ha quedado. ¿Ok? Me voy a ir a jugar ahorita. He estado más o menos como unos 10 minutos desde que he empezado a aplicarme la violeta con el recondicionador. Voy a enjuagármelo y voy a regresar a ver qué tal me ha quedado. ¿Ok? Ya vengo. Chicas, quedó morado. La mechi. ¿Qué opinan ustedes? Me ha quedado... Creo que en la pantalla se ve más morado de lo que... De lo que es. En realidad, ¿ah? Te digo, ah. ¿Por qué se ve así tan morado? Creo que es la luz. Sí, es la luz. Pero bueno, miren. ¿Saben qué? Estamos en cuarentena y nadie nos ve. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A la mechigan! ¿Qué opinan? Voy a reírse. Ríense. Ríense nomás. Ríense nomás. Ya, la mechigan. La verdad, la verdad, no me disgusta. Me parece simpático. Para ser la primera vez nunca me había hecho. Y como les digo, por acá no se ve como se ve allá. Creo que es esta luz. A ver, voy a variarla, ¿ya? Ahí. Sí, igual, ¿no? Vamos a acercar más. Ahí. Ahí. Partes, partes como que no lo he metido, no sé, o no habrá agarrado. Y acá sí está bien. Mira, ¿no? Acá sí me agarró más. Acá me eché y creo que lo primero que me eché fue en este lado. Entonces me ha quedado así. Pero, ¿sabes qué? De verdad, otra vez vuelvo a decirles, no me molesta. No me molesta. Voy a dejar con la otra luz porque ya creo que se ve más bonito. A mí se me ve más rosada. Chicas, yo creo que si ustedes lo prueban en sus cabellos teñidos, obviamente el mío es blanco, entonces agarra de frente el morado o el lila. Pero si ustedes lo hacen sobre sus cabellos teñidos, ya sea rubio o lo tienes anaranjado, lo tienes cobre, qué sé yo, va a neutralizarlo y ya no se te va a ver tan amarillento si no va a tirar para cenizo. O sea, de verdad que te lo recomiendo. Un consejo, ¿ya? Porque creo que ahí he fallado. Háganlo con el cabello para que no choque tanto, ya háganlo con el cabello húmedo, húmedo. Porque yo lo he hecho húmedo seco. Que esté bien húmedito tu pelo y ahí recién te echas la mezcla esta, ¿ya? Opiniones. A mí del 0 al 10 me gusta, no como está ella, sino así como yo me lo veo. Me gusta 8, 8 me gusta. Me parece chévere. Miren lo que hago por ustedes, oíme, miren lo que hago por ustedes, ¿ah? ¿Qué opinas? ¿Te gusta? ¿Qué dices? Bueno, ya que he hecho esto por ustedes, lo mínimo que espero es que me dé un like el video, ¿ya? Y compártanlo, por favor. Hablando en serio, en serio, creo que es una buena opción para cualquiera que se quiera matizar el pelo. Sí. Como vuelvo a repetir, la violeta de genciana que utilizas no es el litro ni medio frasco. Tú utilizas dos gotitas, solamente cuestión de tinte. Y como lo echas con el recondicionador, no pasa nada. No pasa nada. No es que se te vaya a dañar el pelo ni nada. La verdad que no. Además que tampoco no lo vas a hacer todo el tiempo, ¿no? Lo recomiendo. Recomiendo. Bien, chicas. Si no me sigues en mis redes sociales, sígueme por allá. Y suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho. ¿Qué estás esperando para poner subscribe? Las quiero mucho, chicas. Conmigo hasta la próxima. Bye. Bye.